Alza las manos, alza conmigo, se hizo piola como yo, tengo vino y tengo un grido Lo cubrieron las manos arriba, que tengo vino y yo lo he escondido Y dice, hey, 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 y dice, hey, hey, hey ¡Vive! Me volvieron a correr del supermercado chino, porque otra vez me vieron cuando le zarpaba un vino Dispare derecho al baile, en la puerta había quilombo, como siempre me hice el otro y con carpa me colé Alza las manos, alza conmigo, se hizo piola como yo, tengo vino y tengo un grido Lo cubrieron las manos arriba, que tengo vino y yo lo he escondido Y dice, hey, 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 y dice, hey, hey, hey Me volvieron a correr del supermercado chino, porque otra vez me vieron cuando le zarpaba un vino Dispare derecho al baile, en la puerta había quilombo, como siempre me hice el otro y con carpa me colé Alza las manos, alza conmigo, se hizo piola como yo, tengo vino y tengo un grido Lo cubrieron las manos arriba, que tengo vino y yo lo he escondido Sobreo 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 Gracias.